El MOP continúa abriendo caminos y llegó a Los Santos, tierra de folclor y las mil polleras. La rehabilitación de la carretera Cañas Cacao abarca más de 14.7 kilómetros, incluye tres puentes vehiculares y conecta los distritos de Pedasí y Tonosí, beneficiando a miles de ganaderos, productores y al turismo del área. Uniendo comunidades, ampliamos nuestras posibilidades. Ministerio de Obras Públicas, Gobierno de la República de Panamá, Presidente Juan Carlos Varela.